Hola, gracias una vez por el privilegio, el favor, el honor y la bendición de permitirme entrar a tu hogar a través de esta televisora TIVA TV y a través de este programa Hablemos de tu Dolor. También gracias por todas las comunicaciones, las llamadas, los mensajes que nos han enviado tan positivos. Tras haber visto el mensaje y el milagro de este joven de Chile, Alfredo, quien vino a Puerto Rico buscando la bendición de poder levantarse y comenzar a caminar y ustedes pudieron ver las cosas que Dios hace, no lo que nosotros hacemos, lo que Dios hace a través de la terapia que nos ha bendecido para bendecir la terapia electroneuromedular. Como siempre comienzo el programa hablándoles de cómo funciona el sistema eléctrico en nosotros. El cerebro, por medio de intercambios bioquímicos, produce corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica pasa por esta troncal principal que le llamamos la médula espinal. De aquí salen todos estos cables eléctricos que vemos aquí, que nosotros le llamamos nervios, que llevan corriente eléctrica a todos los aparatos y sistemas que nosotros tenemos. Tenemos unos cables positivos que le llamamos el sistema simpático y unos cables negativos que le llamamos el sistema parasimpático. Todo aparato eléctrico tiene un ciclo eléctrico, ¿correcto? Entra positivo, sale negativo. En el ser humano pasa exactamente lo mismo. Si vemos, también aquí vemos que tenemos una cadena ganglionar, estos son ganglios, que cuando usted le mira de frente, lo mira de cerca, le pone más atención, da la impresión que está viendo la caja de fusibles de su casa. Y eso es precisamente lo que son, son fusibles, para que usted me pueda entender, donde salen cables positivos, llegan cables negativos, haciendo el ciclo eléctrico. Cuando uno de estos ganglios se bloquea, ese bloqueo crea una resistencia y esa resistencia tiende a irritar el nervio o los nervios que hay en esa área, provocando un proceso inflamatorio en toda la zona, creando también a su vez que hay una disminución en la cantidad de corriente eléctrica que va hacia los órganos o extremidades o áreas musculares o articulaciones o áreas linfáticas o áreas endocrinológicas, a los cuales esos nervios son responsables de estimular. Cuando uno de estos áreas se bloquea, entonces esa zona comienza a crear una deficiencia, una incapacidad funcional. Para que me puedan entender mucho más claro, es como la hornilla eléctrica de su casa. La hornilla eléctrica de su casa, mientras está apagada, realmente está prendida, porque hace un ciclo eléctrico con la caja de fusibles. En el momento en que usted prende esa hornilla, inmediatamente eso crea un bloqueo. Ese bloqueo crea una resistencia y esa resistencia pasa a la hornilla en forma de calor. Dependiendo de la intensidad, es la cantidad de calor que usted va a recibir. En el ser humano pasa lo mismo. Dependiendo de la intensidad de la lesión o del bloqueo que hay en esa área, especialmente en la parte negativa, pues la cantidad de corriente o dolor que usted va a estar sintiendo. Hay mucha gente que llega a la oficina y dice, mire, yo siento corriente por todos lados, ¿dónde sale esa corriente? Y entonces yo comienzo a explicarle. Por eso es que es bien importante lo que vamos a hacer en los próximos programas. Vamos a llevar las cuatro causas de la neurofisiología del dolor. ¿Cómo es que se produce ese dolor? ¿Cuáles son esas causas? Son tan solo cuatro causas. Si pasamos a la primera gráfica, usted va a ver lo siguiente. Vemos aquí la neurofisiopatología del dolor. Usted puede ver que hay cuatro causas. La primera es la tensión emocional. Está el proceso infeccioso. Está el trauma físico, el trauma directo o la inmovilización. Estas, cualquiera de estas cuatro causas, lo que hacen es que el nervio se irrita. Ese nervio produce dolor. Ese dolor crea la tensión muscular. ¿Por qué la tensión muscular? Porque inmediatamente el tejido comienza a retener metabolitos. Entonces empieza a tener un quebrantamiento, para que me pueda entender. Ese proceso crea entonces el edema. El edema crea la inflamación y la inflamación crea una reacción fibrótica. Que eso provoca que el enlongamiento del tejido o del músculo comience a hincharse. Al hincharse, usted pues comienza a tener esa incapacidad funcional. Porque es como cuando usted se da un cantazo de un dedo, el dedo se hincha. Entonces no lo puede mover. Mientras está deshinchado, normal, usted puede hacer esto. Pero cuando se hincha, ya no puede hacer esto. O en el tobillo, cuando se hincha, usted no lo puede mover. El dolor es impresionante por la cantidad de presión que hay en esa área. Y usualmente, cuando una persona se lastima el tobillo o la mano o la cadera, la raíz de ese nervio es la que provoca que se bloquee esa conductividad eléctrica. Y ahí es donde se produce ese hinchazo. Pero hoy vamos a comenzar con un tema de los cuatro que hemos visto, especialmente después del huracán Paracas, que ha aumentado en nuestra isla. Vamos a estar hablando del dolor provocado por tensión emocional. Si vamos a la próxima gráfica, vamos a ver lo siguiente. Vemos que aquí, que es la misma gráfica que tenemos acá, vemos, si pasamos a esto un momentito, vemos que el cerebro, cuando produce la corriente eléctrica, que se producen los cambios químicos en esta zona que está aquí, vemos lo siguiente. Vemos que cuando llega a este lugar, la corriente se produce en el cerebro, pasa a la médula, pero cuando llega a este primer ganglio o a esta primera vértebra, esa congestión eléctrica tiende a producir varias cosas. Tiende a producir dolores de cabeza, migraña, mareo, vértigo, depresión, ansiedad, confusión, cansancio generalizado, problemas visuales, problemas paranasales, problemas en los oídos, en la garganta, en la tiroides, puede aumentar como disminuir la presión arterial, puede crear problemas de insomnio, puede crear problemas de que se le olviden las cosas con facilidad, sin tener que padecer de Alzheimer, puede crear problemas de falta de concentración, bipolaridad, ataques de pánico, y algunas personas desarrollan ataques epilépticos y o movimientos involuntarios sin ser epilépticos. ¿Qué sucede? Esa misma congestión provoca entonces que la persona, como no está trabajando la situación emocional, lo que está provocando el que todo esto se desencadene, empieza a sentir esos dolores, va donde su médico de cabecera, el médico comienza a darle medicamentos, entonces pasa de un medicamento a otro porque primero no le funciona, pasa a otro no le funciona, pasa a otro no le funciona, y cuando viene a abrir los ojos, tenemos un paciente que está tóxico a causa de medicamentos, comienza a tener cambios neuroemocionales, porque comienza a crear una dependencia de esos medicamentos, y a medida que va pasando el tiempo, que se va acumulando esa parte química medicamentosa, provoca entonces que la persona se haga más dependiente del medicamento sin haber resuelto la raíz. Sabemos que una vez una persona sufre un trauma neuroemocional, provoca entonces que ese trauma se deposita en el subconsciente, una vez esa área se comienza a, no se trabaja esa área, sino que es como usted coger y ponerle algo contaminado en algo de comida, si usted no saca esa parte de la limpia, la prepara y la limpia, usted va a tener una peste en esa área, es como cuando una persona tiene algo que come algo que le cae mal al estómago, sino hasta que no lo vomita no se sienta bien, pero en la parte neuroemocional es igual, hasta que usted esa raíz de amargura, ese pasado negativo, no lo vomita, no lo echa fuera, usted no se va a sentir bien, esto provoca que a medida que pasa el tiempo, eso se va agravando, por eso cuando vemos, leemos el libro de psicología por excelencia, que es la palabra de Dios, Dios dice que airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea lo que quiere decir es, que en el momento que usted pasa alguna situación negativa, trabájela inmediatamente, no deje que eso se acumule, porque mientras usted está durmiendo, eso se va agravando, aquello que le provoca coraje, luego entonces provoca que se vaya degenerando, todo empieza con una ira, pasa coraje, el del coraje pasa a un rencor, el rencor pasa a una venganza, y la venganza pasa a muerte, porque eso se va multiplicando, entonces desde María para acá, aquellas personas que no tenían aparentemente situaciones neuroemocionales, empezaron a agravarse, empezaron a desencadenar múltiples dolores, empezaron a desencadenar dolores de cabeza, empezaron a tener problemas en los ojos, problemas en la visión, algunos desarrollaron tinnitus, otros desarrollaron problemas, se desorganizó su tiroides, otros empezaron a tener problemas cardiorrespiratorios, dolores de espalda, dolores en el cuello, dolores en los hombros, llegan al oficiente y dicen, mire, yo siento como si tuviera un gorila, con toda su manada encima de los hombros, no pueden levantar los hombros, no pueden mover el cuello, cuando se palpa la parte posterior del cuello, esa área está sumamente dura, le limita el movimiento de redacción del cuello, sienten dolores en la cintura, tienen dificultad respiratoria, tratan de respirar hondo para poder sentir que el aire le llega a la base del pulmón, otros desarrollan problemas en el estómago, porque hay un exceso de producción de ácido clorhídrico en el estómago, y empiezan a desarrollar úlceras por estrés, otras personas comienzan a tener problemas en la espalda baja, otros empiezan a tener problemas de diarrea, otros estreñimientos, otros empiezan a tener problemas, si es varón, a tener inflamación prostática, empiezan a desarrollar problemas de impotencia, problemas de incontinencia urinaria, de eyaculación temprana o tardía, en la mujer comienza a tener problemas menstruales, comienza a tener problemas ováricos, empiezan a desarrollar problemas a nivel de las extremidades inferiores, sienten una pesadez en todo su cuerpo inmenso, ¿por qué? Porque no trabajaron el problema, si aparte de todo esto, si una persona que ya venía arrastrando una situación emocional antes de María, empezó a complicarse aún más, y si donde vivía su casa fue destrozada, aún complicó aún más la situación, si tomó la decisión de salir de Puerto Rico para irse a Estados Unidos, porque le dieron la oportunidad de poderlos trasladar, y se encuentran en una situación peor en Estados Unidos, y tratan de regresar, el problema de regresar se le complica, pues aún más desarrollan problemas de dolor, ¿por qué? Porque no bregaron la situación, pero mire que interesante todo esto, esta situación al desencadenar múltiples problemas a nivel de toda la cadena ganglionar, porque se va desencadenando, esto viene en grupo, se va desencadenando, bloqueándose esas áreas, esta situación provoca en el paciente que cuando trata de resolverlo, ya es demasiado tarde. Pero sabemos que si usted toma la determinación de bregar con la situación y llevar a cabo unos pasos que yo les voy a explicar en unos momentos, usted va a notar cómo usted va a poder resolver el problema sin tener que estar utilizando tanto medicamento a través del perdón. Pero vamos a una pausa y regresamos inmediatamente.